Viene la colla puneña, ramito de albahaca Viene cantando sus coplas desde la quebrada Ay, ay, ay Canta bajito, dolida, está su garganta La chile de su lamento, vibra en su caja Y tiene el aire ese perfume que deja al pasar Mamito de albahaca Ay, ay, ay Lleva su guagua dormida dentro del alma Nunca levanta la vista, mira la pacha Y carga dolores antiguos que puede aliviar Con coplas y con cajas Ay, ay, ay Y viene la colla puneña golpeando la caja La caja La viene cantando sus coplas desde la quebrada Y tiene el aire ese perfume que deja al pasar Ramito de albahaca Ay, ay, ay Mujer puneña Mujer puneña Ramito de albahaca 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 Mujer puneña Mujer puneña Ramito de albahaca Mujer puneña Ramito de albahaca Ravito de albahaca, mujer cuneña, Ravito de albahaca, ayayay.